nos agrada presentarles en esta noche amigos una edición más de nuestra sección extraordinarios y de una vez antes de presentarle al protagonista de la siguiente historia quiero invitarle para que se comunique con nosotros al 78 55 21 75 es nuestro número de WhatsApp ahí mismo puede hacernos llegar sus propuestas para que nosotros podamos conocer más historias de salvadoreños extraordinarios lo importante es que estén haciendo algo por la sociedad lo importante es que a través de su trabajo estén obviamente incentivando a otros salvadoreños para salir adelante es decir estamos abiertos a recibir sus propuestas a través de nuestro número de WhatsApp 78 55 21 75 dicho esto le cuento que el personaje de nuestra siguiente historia se ha ganado el cariño de sus pacientes pero ahora se ha dado a la tarea de sorprenderlos con algo más la periodista Fabiola Hernández nos cuenta de qué se trata a continuación cada mañana como de costumbre el doctor Juan Galán asiste a la unidad de salud de San Miguelito a ejercer lo que le apasiona la medicina pero en medio de su larga jornada laboral él cambia su estetoscopio por algo más desde muy pequeño se enamoró de la música con tan solo 13 años se interesó por el violín sin imaginar que años después convertido en todo un profesional combinaría sus talentos para atender a sus pacientes con hermosas melodías no tenía la verdad idea lo que era el violín y conocía violinistas incluso se me decía rara las personas que tocaban el instrumento entonces así fue como agarré el violín ya en clases tenía 13 años y a los 23 meses ya ya no lo dejé o sea me gustó muchísimo y la verdad que de ahí para acá a pesar de que la carrera es bien difícil no no lo dejado las personas que asisten a colocarse la vacuna en su unidad médica impresionados con la inédita escena deciden capturar el momento con sus celulares tanto como músico como como médico porque es bien bonito de la verdad poder sentir no sólo el beneficio que ya el paciente de una atención buena que le están poniendo una vacuna que viene por un medicamento porque el área de vacunación es esta área pero también otras personas que vienen otros servicios de la unidad de salud se dan cuenta verdad de la música y se acercan y al final verdad varios pacientes me agradecen o me han dicho que si me pueden dar una galleta que si les agarra una galletita que muchas gracias que muy amable que muy lindo gesto y personalmente muy muy bonito pues poder combinar las dos las dos profesiones las dos cosas verdad de una manera que la verdad no esperaba pero la población pues le ha gustado a la gente aunque ambas profesiones son demandantes él ha sabido balancearlas en sus tiempos libres se dedica a enamorar el oído de quien escucha sus melodías a la orquesta sirvió mucho para eso para crecer y sentar bases y ahora fácilmente lo que toco que principalmente música comercial puede escucharlo y en un par de minutos sacó una canción entonces es bonito porque se complementa en el sentido que la medicina también de día verdad se trabaja normalmente ahorita en el año social en unidad de salud y posteriormente saliendo de acá pues en los eventos sociales o diferentes reuniones el director de la unidad médica otro admirador del talento del doctor galán compartió con nosotros la primera anécdota vivida en el centro de salud quizás el público pensó que era alguna música pregrabada y cuando vio vieron salir al doctor galán con su gabacha y su violín quedaron sorprendidos fue de impacto ya sea juan galán médico o juan galán violinista él disfruta cada etapa de su vida y este arte le ha permitido ganarse aún más el corazón de sus pacientes excelente tengo como un regalo para el día de las madres y feliz porque qué lindo detalle verdad así que yo lo felicito con todo mi corazón hay un dicho que dice mi música no es música es medicina y el doctor juan galán es un claro ejemplo de ello comparte sus dos pasiones con los empleados de la unidad médica de san miguelito y también con sus pacientes camarógrafo daniel acevedo fabiola hernández noticias cuatro visión de la unidad de la unidad de la unidad de